¿Quién es quién? Alcaldía y Gobernación Juan Carlos tiene una trayectoria política de absoluta decencia Andrés representa el valor de la transparencia Juan Carlos es garantía de austeridad y de transparencia Andrés es cívico, ama a todos los antioqueños Juan Carlos es firme en seguridad Andrés representa los ideales de las nuevas generaciones ¡A lo firme, corazón grande, centro democrático! ¡A lo firme, corazón grande, centro democrático!